¡Hola amigos! Bienvenidos a Toy Tester. Mirad, aquí tenemos a Dino Marino y al dinosaurio Pepe. ¡Qué madre mía la que van a liar! Si estoy viendo que tienen un pez de verdad. ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Soy el dinosaurio Pepe. Sí, y yo soy Dino Marino, que ya me conocéis. Bueno, pues sí, es que hoy vamos a hacer un experimento súper chuli. ¿A que sí, Pepe? Sí, muy chuli, muy chuli. Mirad, vamos a meter un huevo de dinosaurio en una pecera con agua y un pez de verdad. ¿Pero qué dices, Dino Marino? Yo eso lo veo una locura. ¡Que no, que no, que es muy divertido! ¿A que sí, Pepe? Sí, es muy divertido, pero pienso que deberíamos preguntarle al pez si le parece bien. ¡Ay, qué considerado es este Pepe! Oye, pues eso está fenomenal. Venga, Dino Marino, a preguntarle al pez si le parece bien. Bueno, vale, me voy a meter aquí en su pecera. ¡Ay, ay, ay, qué difícil es esto de hacer buceo! ¡Eh, hola, pez! Pero no lo pises, ten cuidado, Dino Marino. ¡Ay, vale! Es que esto es muy difícil, ¿eh? Que estoy aquí buceando. Bueno, a ver, a ver, que me instalen. A ver, ¡ay, ay! Bueno, más o menos, sí. Aquí estoy bien. ¡Hola, pez! Pero bueno, ¿quién eres tú y qué haces en mi pecera? Eh, soy Dino Marino, ¿qué tal? Del canal Toy Tester. Encantado, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! De verdad, ¿eh? ¿Alguien te ha dado permiso para entrar aquí? Eh, tranquilo, ¿eh, pececito? Que yo vengo de buen rollo. Vale, vale, bueno, dime, ¿qué quieres? Pues mira, es que el dinosaurio Pepe y yo estamos haciendo una serie de experimentos con huevos de dinosaurio. Sí, ajá, entiendo. ¿Y qué? Y nada, te queríamos preguntar si podemos poner un huevo de dinosaurio dentro de tu pecera. Que no te vayas, porque es que si no, no te puedo hablar. Mira, te explico. Es que estos huevos de dinosaurio, pues tienen un bebé dinosaurio dentro. Entonces hay que meterlos en un recipiente con agua y entonces el cascarón se rompe y sale un bebé dinosaurio. Y claro, hemos visto aquí tu pecera con tanta agua y como que nos parece ideal. Podemos, podemos. Bueno, mira, haced lo que queráis, porque total, los peces no tenemos memoria. Así que, total, no me iba a acordar. Pues sí, haced lo que queráis y ya se me olvidará. Si es que es lo que te digo, que los peces no tenemos memoria. Venga, vale, me parece bien, pero por favor, si te puedes ir, es que me estás quitando el oxígeno. Ahí vale, vale, bueno, ya me voy. Al, adiós, adiós, adiós. Bueno, pues parece que el experimento sigue adelante. ¿Estás emocionado, Pepe? Sí, mucho, mucho, qué bien. Ya sabía yo que al pez le parecería súper bien. Bueno, pues sí, confirmado, le parece bien. Dice que como no tiene memoria, pues tampoco se va a acordar. Así que podemos hacer lo que queramos, pero con mucho cuidado de no manchar y de respetar su espacio, ¿vale? Venga, pues sí. Pues este es el huevo de dinosaurio que vamos a poner en la pecera de este pececito naranja tan simpático. He elegido un huevo de color rosa porque como las piedras que tiene el pececito son rosas, he pensado que quizás le guste mucho este color. Así que ya que nos cede su casita para hacer este experimento, pues que sea a su gusto. Vamos a echar ya el huevo de dinosaurio dentro del agua. ¡Qué nervios! Y a ver lo que pasa. Mirad, ya está. Ya tenemos el huevo de dinosaurio rosa dentro de la pecera con un pez de verdad. ¡Madre mía! ¿Tenéis unas ideas? Bueno, pero es que eso es lo divertido. Hay que hacer experimentos chulis que los amigos de Toytester disfrutan mucho con estas ideas tan chulas. ¿A que sí? Sí, 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 ya lo sé, pero ¡madre mía! Pues a mí me parece súper guay. Sí, a mí también, Pepe. Además, me alegro mucho de que hayáis consultado con el pez si le parecía bien. Pues efectivamente, aquí tenemos nuestro huevo y ahora ya sabéis que hay que esperar un poquito. Sí, exacto. Esto es igual que el resto de experimentos que hacemos aquí, ¿vale? Vamos a esperar unas 24 horas y en cuanto haya alguna novedad, os contamos enseguida. ¡Eh, eh, 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 corre, 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 que esto ya está! Y que no quiero que el dinosaurio bebé vaya por ahí por la pecera del pobre pececito, ¿eh? Venga, vamos a sacarlo cuanto antes. Sí, 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 se ve ya que tiene una grieta el huevo. Corre, corre, ayúdanos a sacarlo. Venga, que no quiero que se manche la casa del pez. Venga, pues mirad, efectivamente se ha hecho una grieta y aquí tenemos a nuestro bebé dinosaurio que estaba dentro de este huevo rosa. Bueno, 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 tengo que decir que es uno de los bebés dinosaurios más bonitos que ha nacido en este canal, ¿eh? Mirad qué chulo. Tiene dos colores. Por un lado es azul. Mirad como el dinosaurio Pepe. ¡Qué bonito! ¡Qué color azul más chulo! Y por el otro lado es verde y amarillo, como dino marino. Así que me parece increíble esta coincidencia. ¡Qué dinosaurio tan bonito y que además comparte los mismos colores con dino y con pepes! ¡Genial! Y a ti, pececito, muchísimas gracias por habernos cedido tu pecera. ¿Aberos cedido mi pecera para qué? Bueno, para el experimento que hemos hecho. ¿Qué? No me acuerdo de nada. ¿Qué dices? ¿El del huevo de dinosaurio? Que no me acuerdo de nada. Si es que los peces no tenemos memoria, pero bueno, sea lo que sea, de nada. ¡Hola, amigos! Bienvenidos a Toytester. Pero bueno, Triceratos, buenos ratos. Es que estás en la playa. ¡Hola! Sí, aquí estoy, en la playa. Se me han quedado las patas en la arena. Pero bueno, me lo estoy pasando súper bien. He venido con dino marino, que está por ahí. A ver si viene a saludarnos pronto. Yo de momento voy a desenterrarlo. No, porque es que estaba escondido. Por eso no saludaba. Ay, este Triceratos es un guasón. Mirad, estamos en la playita. ¿Qué os parece? Ay, qué envidia. Porque además hace un día estupendo, ¿no? Pues sí, estupendo. Como este flotador unicornio. ¡Qué guay! Uy, pues sí que es estupendo también este unicornio. ¡Qué grande, qué bonito y qué buen día para usarlo en la playa, ¿verdad? Sí, vamos a pasar, como mi propio nombre indica, buenos ratos. ¡Eh, espera, espera, eh! No te vayas sin mí, ¿eh, Triceratos? ¿Habéis visto qué grande es, eh? ¿Qué Triceratos a su lado parece? ¡Uf! Pues parece un pequeño escarabajo. ¿Qué me has llamado? Nada, nada, solo estaba haciendo una comparación para que fuéramos conscientes del tamaño de este unicornio que tenemos aquí. ¡Madre mía, qué grande, chicos! ¡Me encanta! A nosotros también, pero venga, vamos a probarlo en la playa, ¿no? Sí, sí, eso, para eso hemos estado inflándolo durante horas y horas y horas y horas. Anda ya, no seáis exagerados. Sí, seguro que teníais un hinchador eléctrico. ¡Sí, sí, sí, qué va! Hemos estado soplando, ¿eh? De verdad. Bueno, venga, Triceratos, ¿qué? ¿Nos animamos a darnos un bañito con nuestro unicornio gigante? Sí, sí, venga. Dino, empuja, empuja, que vamos a meter aquí la colchoneta en el agua. A ver si llegamos hasta el Océano Pacífico. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué dices? No nos podemos ir tan lejos, ¿eh? Nos tenemos que quedar solo, solo en la orillita. Bueno, bueno, vale. ¡Ay, qué soso que es este dinosaurio, de verdad! Es que tú eres muy lanzado, ¿eh? Venga, pues va, vamos al agua, que nos lo vamos a pasar súper bien bañándonos. ¡Qué guay! ¡Me encanta! ¡Ya estamos de camino! ¡Muy bien, Dino, así, así, así! Un poquito más, un poquito más. Yo te ayudo. A ver, a ver... ¡Ya casi lo tenemos, eh! ¡Uh! Nos estamos bañando en el mar con un unicornio gigante. Tened cuidado, no os caigáis, ¿eh? Que aunque parece que no, algunas poquitas olas sí que hay. Y podéis volcar. ¡Que no, que no! Que este unicornio es muy seguro. ¡Uh! ¡Qué chulo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mirad, mirad! Triceratos, buenos ratos, está a punto de caerse al agua. Yo no digo nada, pero... Tiene todas las papeletas de que la colchoneta se vuelque y Triceratos tenga que nadar un poquito. ¿Qué dices? ¡Nada, nada! Que me encanta tu unicornio gigante, ¿habéis visto? Tiene una cola tan bonita. ¡Uh! ¡Qué divertido! ¡Esto es genial! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me lo estoy pasando súper, súper bien! Ya se te ve, ¿eh? ¡Qué envidia me estás dando! ¡Eh! Que yo no me había bañado, ¿eh? Que estaba aquí fuera. Que te empuja la colchoneta a ti. Y me he quedado sin poder montarme. Ya te vale, ¿eh? Pero como no me esperas, Triceratos. ¡Ay! Dino, perdona, perdona. Sí, sí. Venga, vamos, vamos. Ven conmigo. Desde luego, este compañero mío. Encima que te ayudo a entrar la colchoneta. ¡Ay! Venga, va. Pues ahora vamos todos juntos, ¿vale? Tú y yo y el unicornio gigante. Sí, sí. Claro, claro. Ya verás. ¡Qué divertido! Está fría el agua, Triceratos. ¡Qué va! Está buenísima. ¿No ves que hoy hace solecito? Se está súper a gusto. ¡Qué bien! Me alegro un montón. ¡Jiji! Venga, pues vamos allá. ¡Uy! ¡Qué chuli! Hola, amigos. Bienvenidos a Toy Tester. ¿Qué tal, Dinomarino? ¿Qué pasa? Pues que vamos a jugar a los bolos con un patinete súper chulo. Mirad, que es este de aquí que tiene mi amigo. ¿Qué os parece? ¡Qué guay! A ver, a ver. Vamos a ver esto. Toma ya. Tu amigo ha conseguido derribar todos los bolos de una vez. Sí, lo hace súper bien. Por eso me gusta mucho venir a verle. Y además, tenemos una sorpresa que os vamos a enseñar enseguida. ¿Una sorpresa? Dame una pista. Pues una sorpresa de colores. ¡Hala! ¡Qué guay! Venga, venga, que ahora voy yo. ¡Yujú! Ya veréis qué guay. Vaya, qué poco me ha durado. Mi amigo no me ha dejado estar en el patinete. Bueno, es verdad. Es que le gusta mucho esto de tirar los bolos, ¿verdad? Sí, está jugando súper bien. Yo tengo ganas de que veáis la sorpresa. Aguantad un poquito más que enseguida os la voy a enseñar. Ya veréis qué bonito se pone todo. Pero bueno, qué enigma. Dinomarino, que todo se va a poner bonito, ha dicho. ¿Y cómo lo vas a lograr? Pues ya veréis. Es una idea súper chula que hemos tenido mi amigo y yo. Pero es que ahora está tan emocionado con los bolos que no hace otra cosa. ¡Mirad! ¡Ya va la sorpresa! ¡Pompas de jabón! ¡Pero qué chulas! ¡Hay muchísimas pompas de jabón, Dinomarino! ¡Hay decenas y decenas y decenas de pompas de jabón! ¡Guau! Todos los bolos rodeados. Aquí son súper bonitas. ¡Mirad cuántos colores tienen! Por eso os he dado la pista de colores. ¡Me encantan! ¡Venga! Vamos a tirar otra vez los bolos. Que esto también está siendo súper divertido. A ver si ahora los tiras de una sola vez. ¿Qué te parece? ¿Te apuntas al reto? De una sola vez tienes que derribar los seis bolos, ¿vale? Y luego también me podrías dejar intentarlo a mí. Porque tiene pinta de ser súper divertido lo que estás haciendo, ¿vale? Bueno, Dinomarino. Paso a paso. Primero vamos a ver si él consigue lo que le has propuesto. Tirar los seis bolos de un solo patinetazo. ¡Sí! ¡Qué chulo! Venga, que a lo mejor me deja a mí. Luego. Me voy a esperar y voy a tener mucha paciencia. Venga, cuando quieras. Que te estamos esperando. Yo, por si acaso, me voy a poner aquí a ver si no me ve. ¡Ay, vaya! Pues sí que me ha visto. Bueno, sí que le ha visto. A ver, a ver, a ver qué pasa. Aquí tenemos el pompero que está haciendo todas las pompas tan bonitas, ¿verdad? Para derribar los bolos. Mirad. Funciona así. Se rellena con un poquito de jabón especial y después se aprieta un botoncito. Y entonces salen muchas pompas. Dinomarino. Venga, aprieta el botoncito que queremos ver las pompas. El botoncito es este de aquí, verde. Venga, va. Yo lo hago. A ver. Ay, 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 ay. Es que está súper duro. ¡Ya está! ¡Pompas! ¡Pompas! Pero mirad qué bonito que es. Me encanta. Y ya están todos los bolos preparados. Venga, a ver si lo consigues. ¡Ah! ¡Sí! Lo ha conseguido. De una sola vez ha tirado los seis bolos. ¡Oh! Lluvia de pompas de jabón. Me encanta. Qué bonitas quedan con las flores, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que tenías razón y esto se ha puesto muy, muy, muy bonito. Dinomarino.